Viento Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa Te espero siempre este tormenta con toda raza Aunque nunca te lo he oído Te he echado de menos y pongo al cielo del vestido Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Una cruz de la limita, te regalo, doy la muerte Dejo que me toques otra vez Comerás que romper la muerte Hoy no puedo con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos y pongo al cielo del vestido Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca te lo he oído Te he echado de menos y pongo al cielo del vestido De menos y pongo al cielo del vestido Aunque nunca te lo he oído Aunque nunca te lo he oído Y toca despedirnos